La temperatura en Lima, 18 grados, Ancash 17, Ica 20 grados, 11 y 3 minutos de la mañana. En entrevista para éxitos al vocero del Frente Amplio, Iván Quispe, dio a conocer que uno de los candidatos al Tribunal Constitucional respondió a la carta enviada por su bancada parlamentaria solicitando su declinación. Y al final le pedimos que evalúen precisamente si desean continuar o no en este procedimiento. Y es más, el día de hoy hemos recibido una respuesta hasta ahora en donde dice textualmente uno de los candidatos nos dice que no comparten la posición. Entonces no hay ningún tipo de amenaza ni amedrentamiento como ha señalado por ejemplo Franco Salinas. En realidad están tratando de agarrar cualquier argumento, cualquier excusa para tratar de limpiar este proceso. El congresista de descentralización democrática Beto Barrio Nuevo planteó hoy una cuestión previa para suspender el proceso de elección de candidatos al Tribunal Constitucional. Sin embargo, esta fue rechazada al ser un tema que aún no está en debate. Plegas congresistas se prestan para ello cuando no es así. Dicen todos los congresistas, golpistas, asesinos, que hacen mucho daño a nuestra familia y a nuestros hijos, presidente. Y eso no lo vamos a permitir. Por ello, presidente, voy a pedir una cuestión previa para que se suspenda el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional de una vez por todas y lo someta a votación. El RENIEC informó que a partir del lunes 12 de julio, los ciudadanos que necesiten recoger su DNI podrán hacerlo sin necesidad de sacar una cita previamente. En el ámbito regional tenemos información en vivo desde la región Arequipa con Richard Calcina. Contigo, Richard. Muchas gracias. Información en vivo. En esta comisaría del distrito de Mariano Melgar continúa detenido el conductor Víctor Zambrano Sonco, de 35 años de edad. Este es conductor de esta unidad de color roja, Custer, de la empresa Transa, que presta servicios al pueblo joven Atalaya, en este distrito. El pasado miércoles, esta unidad arrolló a un heladero que ha sido identificado como Julio César Ayala Quispe, de 36 años de edad. Este joven heladero se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital Goyeneche. Por ende, la fiscalía ha dispuesto de que este conductor permanezca detenido mientras se dan las investigaciones correspondientes. Hay que recordar que el joven heladero ha perdido el ojo izquierdo y más del 50% de su rostro ha quedado cercenado, destrozado, fruto de que esta unidad con las llantas delanteras lo arrastró aproximadamente 20 metros, quedando en una situación sumamente delicada. Reitaramos, este varón se debate entre la vida y la muerte, en tanto, el conductor Víctor Zambrano Zonco permanece detenido por disposición de la fiscalía. Desde Arequipa, informó Richard Calcina para Exitosa Perú. Esta y otras informaciones, usted las puede leer en diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, se le viene la noche. El jurado nacional de elecciones rechaza el 90% de solicitudes de nulidad planteadas por la candidata Keiko Fujimori. Además, fonavistas irían a juez por su plata. 11 y 7 minutos de la mañana. A continuación, informamos y opinamos en radio y las cosas por su nombre a través de nuestra plataforma televisiva.